Hola a todos, querida familia Albatros. Bienvenido a nuestro canal. Espero que tengas un buen día. Hoy estamos contigo con una sorprendente confesión de Jalil Sbraim Zeyan. No sabemos qué tan precisa es la noticia. Sin embargo, hemos investigado para usted y compartiremos con usted las noticias que podamos encontrar. Sería mejor para nosotros si usted decide si la noticia es cierta o no. No olvides seguirnos y darle me gusta a nuestros vídeos para obtener más información. Ahora vayamos a la noticia. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Hoy nos han conmovido las últimas declaraciones de Jalil Ibrahim, el nombre atractivo y carismático del mundo televisivo turco. Esta declaración finalmente reveló el gran secreto del famoso actor que había guardado hasta el día de hoy. Aquí está la explosiva confesión de Jalil Ibrahim, y el detrás de escena de este incidente. Almohadilla impactante confesión de Jalil Ibrahim, estaba ocultando mi verdadera relación. En un programa de televisión al que asistió recientemente, Jalil Ibrahim sorprendió a todos los espectadores. El famoso actor dijo, muchas cosas que se han revelado al público hasta ahora han sido juegos. Estaba tratando de ocultar mi verdadera relación. Estas palabras crearon un efecto terremoto en el mundo de los medios. Los programas de revistas y los sitios de noticias cubrieron en sus titulares la inesperada confesión de Jalil Ibrahim. Almohadilla el mundo de los medios fue sacudido. Todos empezaron a preguntarse qué había detrás de esta sorprendente confesión de Jalil Ibrahim. Ya había rumores de que el famoso actor llevaba mucho tiempo en una relación. Sin embargo, Jalil Ibrahim no confirmó ni desmintió estas noticias. El actor, que dejó sin respuesta preguntas sobre su vida privada, mantuvo su misterio. Almohadilla he estado con alguien muy especial durante mucho tiempo. Jalil Ibrahim finalmente abrió el telón de los secretos. En realidad, he estado con una persona muy especial durante mucho tiempo. Pero tuve que ocultar esta relación a los medios y al público, dijo. El famoso actor explicó que su pareja también era una celebridad, y que ambos debieron mantener esta relación en secreto debido a sus carreras. No queríamos que nuestra vida privada apareciera tanto en los medios, dijo, explicando por qué su relación se mantuvo en secreto.Almoadilla las redes sociales se tomaron como una tormenta. La confesión de Jalil Ibrahim causó gran repercusión entre sus fans. Las redes sociales literalmente colapsaron. Se hicieron miles de comentarios en plataformas como Twitter e Instagram, y el hashtag Almohadilla Halil Ibrahim entró rápidamente en la lista de tendencias. Grandes discusiones comenzaron entre los fanáticos. Algunos expresaron su apoyo, mientras que otros expresaron su decepción. Almohadilla no revelaré la identidad de mi pareja. La pregunta que más curiosidad generaba en todos era quién era el verdadero socio de Jalil Ibrahim. Sin embargo, el famoso actor no dio un nombre claro sobre este tema, y evitó dar detalles para proteger la identidad de su pareja. Esto provocó que ojos curiosos se centraran en él. Almohadilla especulaciones y afirmaciones. Tras la confesión de Jalil Ibrahim, surgieron diversas especulaciones y acusaciones en los medios de comunicación. Han surgido muchos nombres sobre quién es el famoso actor, pero estas afirmaciones aún no han sido confirmadas. Jalil Ibrahim se negó a hablar de sus relaciones pasadas y dijo, el pasado quedó en el pasado. Ahora sólo mi relación actual es importante. Almohadilla mantener nuestra relación en secreto era necesario para nuestras carreras. Jalil Ibrahim también explicó las razones para mantener su relación en secreto. La constante cobertura mediática podría haber dañado nuestra relación. Este secreto era necesario tanto para mi carrera como para la de mi pareja, afirmó. El famoso actor también hizo declaraciones sobre cómo sus relaciones afectaron sus carreras. En nuestra industria, las relaciones a veces pueden impactar negativamente las carreras, por lo que mantener esta relación en privado fue la decisión correcta para nuestras carreras, agregó. Almohadilla momentos emotivos en la rueda de prensa. Jalil Ibrahim ofreció una conferencia de prensa después de esta confesión. Respondiendo a las preguntas de los medios, el famoso actor dijo, no quiero que esta relación siga siendo un secreto. Sin embargo, a petición de mi pareja, no revelaré su identidad por ahora. Almohadilla nuestras familias nos apoyan. Jalil Ibrahim también hizo declaraciones sobre cómo sus familias abordan la relación. Nuestras familias conocen esta relación y nos apoyan. Su apoyo significa mucho para nosotros, dijo. El famoso actor también habló sobre sus planes a futuro. Seguiré centrándome en mi carrera. Pero no quiero ocultar más mi relación. Ambos haremos todo lo posible para mantener esta relación sana, añadió. Almohadilla mensaje a los fans. Finalmente, Jalil Ibrahim envió un mensaje a sus fans. Quiero agradecer a todos los que me apoyan. Espero que estén conmigo en esta nueva era, dijo. ¿Qué opinas de estas frases de Ali Ibrahim Zeyan? ¿Quién crees que es la mujer misteriosa? Estamos esperando sus comentarios. Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos vídeos. Gracias por seguir nuestras novedades. Adiós hasta nuevo aviso. Bajo la luna brillante, te encuentro a ti. Tu mirada me cautiva, no hay nada que ocultar. Los secretos del universo, solo tú lo sabes. Eres mi guía, mi estrella, mi eternidad. En cada paso, en cada suspiro. Tu amor me envuelve como un sueño inmenso. Nuestros corazones no entiendo al unísono. Nada separará lo que hemos construido. Nada separará lo que hemos construido. Las estrellas en el cielo brillan contigo. Mi corazón está lleno de ti. Te rodea, quiero estar contigo para siempre, mi amor. Eres mi sol, eres mi sol, mi luna, mi razón de ser. Bajo la luna brillante, te encuentro a ti. Tu mirada me cautiva, no hay nada que ocultar. Los secretos del universo.